José Tomás Medrano de Megacon Pusa y estamos aquí con esta situación nos han hecho un robo de gran magnitud y estamos evaluando los daños, las cosas que se llevaron todavía no podemos precisar exactamente por donde oscila el costo de lo que se han llevado en efectivo, en cheques, en mercancías así que ya la policía vino, hizo su evaluación y nosotros estamos procediendo a hacer la nuestra es muy penoso lo que está aconteciendo el auge de la delincuencia cada vez cobra más fuerza y pensar que el paquete del turismo viene completo es integral si apenas tenemos unos días para recibir el primer crucero y andamos de esta manera imaginamos lo que será una vez que ya incursionan directamente los turistas de esta zona hacemos un llamado a todos los padres para que comencemos a trabajar por una cultura de paz educando a nuestros hijos para que no terminen en las bandas, en la delincuencia solo Dios puede transformar el corazón de las personas ojalá que esto sirva de ejemplo a muchos para que comiencen a trabajar con sus hijos es el núcleo de la familia lo que está desintegrándose día a día así que pedimos a Dios misericordia por nuestros jóvenes por toda esta sociedad que día a día se desintegra donde el pillaje campea por todas partes es muy triste y por eso pedimos la intervención de Dios sobre nuestra ciudad